Los Objetivos de Islagua, un proyecto de colaboración entre Canarias y Cabo Verde, se han centrado en abordar todos los aspectos del ciclo integral del agua. Nuestro primer objetivo cumplido ha sido difundir el conocimiento de los recursos hídricos de las islas y fomentar el uso eficiente y seguro del agua en Cabo Verde y Canarias, trabajando con campañas de sensibilización en las escuelas, específicamente en el área geográfica de la Mancomunidad del Sureste en Gran Canaria y a nivel nacional en Cabo Verde, así como implementando una web con toda la información accesible a la población. La verdad que el proyecto me ha importado mucho, tanto a nivel académico como personal. Una de las cosas que más me ha encantado del proyecto es la forma como lo he enfocado, haciendo los talleres con medio de sensibilización. Aprendí muchas cosas, por ejemplo, cómo funciona una desaladora. Yo sabía que era una desaladora, pero no sabía cómo funcionaba. Lo mismo puede ser que una desaladora. He aprendido a valorar el agua más de lo que hacía antes y me ha encantado poder llevar ese mensaje a la población infantil de Cabo Verde y a los niños que han podido participar en la campaña. Y sinceramente creo que hemos podido sembrar algo muy importante en estos niños y que en ellos han podido pasar el mensaje a la demás población que no ha podido participar en el proyecto. El proyecto les ha aportado mucho conocimiento a nivel del agua principalmente, de lo que se trata. Ha sido una forma muy dinámica y divertida porque casi jugando, por así decirlo, ellos iban adquiriendo el conocimiento, iban interactuando con los monitores. Han aprendido con el ciclo del agua, formas de ahorrar el agua, cómo funciona una estación de depuración de agua. Incluso los profesores de las clases donde hemos aprendido los talleres han dado el visto bueno al proyecto creyendo que hemos podido enseñar a sus alumnos de una forma distinta a lo que ellos suelen hacerlo porque a la vez que ellos han podido captar algo. ¡Suscríbete al canal!